Estoy muy contenta de que mis hijos conozcan un poquito de Madrid, de lo bello que es. ¡Mira, hermosa! ¡Mira, mira, mira, mira! Es la puerta de la suerte de las monedas. ¿Saliéndole echamos monedas? ¿Cuántas habitaciones nos dijo que tenía? 3.488. Imagínense, de 1.738 hasta 1.734 estuvo el Alcázar. Ella después fue ocupada por los reyes de España. Actualmente los reyes viven en el Palacio de la Salsuela, a 10 minutos. Y ahora esto es un museo. ¡Wow! ¿Ya vieron las escaleras? ¡Wow! ¿Ya vieron los techos? ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Miren, miren, miren, miren! Qué lástima que no pude grabar más, no se permite video ni foto ya después de la segunda sala, pero es una visita muy bonita, recomiendo mucho la visita guiada porque es muy precisa, muy puntual, te platican cosas históricas muy importantes, el uso de cada uno de los salones, ¡ay, qué bien la catedral, se ve hermosa! Y bueno, vamos a caminar aquí cerca, está Callao, está Sol, la Plaza Mayor, así que vamos a sentarnos a comer algo y a seguir paseando por Madrid. Yo no tengo hambre, pero me ruge la pancita, sí mi amor, pero no tienes hambre, ok. Mira, la catedral de la Almudena está tocando sus campanadas, se escucha precioso, se alcanza a verlo mi amor. Y esta fue nuestra visita al Palacio Real, lo tienen muy lindo, las salas que tienen abiertas están muy bonitas. Y bueno, ahora vamos a Plaza Mayor. Y saliendo del Palacio Real nos venimos a desayunar unos huevitos rotos, aquí hasta los huevos traen jamón ibérico. Sumo de naranja, esa servita. ¿Valecita? Todavía no me traen ni comida. ¿Qué pediste mi amor? Hasta la Polonia. Tenía un poco de hambre la pala. Y caminando, ¡ah! Ya, miren, esa puerta va para la Plaza Mayor, se ve un arquito por ahí. Y aquí está el Mercado San Miguel. Está lleno de puestitos, de... Vamos al mercadito. Lástima que ya comimos, si no nos hubiera invitado algo en el mercado. ¿Vale a las mis papitas por la comida? Sí, mi amor. ¡Panecitos! ¡Mira esos de corazones! ¡Ay, se ve delicioso! ¡Mira, mamá! ¡Mira, unos mini hot cakes! ¡Mira, unos croissons deliciosos! Mis hijos se ingentan rápido. ¡Miren, miren, 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 qué bocadillos! ¡Mmm! Tortilla de jamón ibérico. Seta. Trombol. Es que está un poco lleno. Ya ahí voy, Salvita. Ya ahí voy. Ahí voy. ¡Mamá, te he desesperado! ¡Oh, ya sé! Demasiada gente, pasan, te empujan, te... Ya, vámonos, vámonos. Plaza Mayor es una plaza muy vieja, como algunos de ustedes sabrán. Es una plaza muy importante, donde históricamente... Yo venía aquí de niña, a la cabalgata de Reyes, cuando venía con la onda base. ¡Mamá, mira! Aquí era padrísimo. ¡Mamá, mira, Spiderman Gordon! Spiderman gordo. Sí está gordo. Estamos ya muy cerca de la plaza de San Jacinto. Y me acabo de encontrar con el Teatro Apolo. Y con la obra... Voy a corroborarlo, pero cantando bajo la lluvia que hace años... ¡Años! No he escuchado esta obra y me encanta. I'm singing in the rain. Plaza del Sol, lo están arreglando. Es un rollo porque la gente se amontona muchísimo. Ahí dejaron solo como pasillitos para que la gente camine. Donde había calle, pues no pueden pasar coches. Y los camiones parece que no están entrando hasta allá. Entonces estamos caminando para agarrar el City Tour. El City Bus, el Touri Bus, el Touri Bus. Esta es la Casa América. Yo creo que hay alguna exposición porque esas cucarachas va a ser de recoletos. No lo puedo creer. Quería yo la foto de la Puerta del Calaco con mis hijos. Y miren, están restaurándola. Ahí la están restaurándola, nene. Nos perdimos de la foto, mi princesa. Y ya estamos en la Gran Vía. Vamos a cruzar por ahí. Por aquí. Adiós, City Tour Madrid. En el Parque España nuevamente, donde comenzamos el día. Mis gorditos ya vienen cansados. Yo me dormí. Pero les prometí que íbamos a regresar al parque porque los juegos están padrisísimos. ¡Hay tomujones! ¡Hay tomujones! ¡Hay tomujones! Sí. Pero están haciendo. Así que vamos a disfrutar un ratito del parque y ya luego a descansar. Y hoy sí conseguimos boletos para el Museo de las Ilusiones. Miren los deditos. No se vayan a estrellar. ¡Ay! Somos infinitos. Es el Infinity Room. ¿Ya vieron cuántos habemos de nosotros? ¡Guau! ¡Que no es la linda de esto! ¡No! ¡Ay! ¡Cuántos salvas, Dios mío! ¡Sálvenme! ¡Sálvenme! ¡Guau! 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 ¡Mira! ¡Ay! La niña sin cabeza. ¡Vámonos! ¡Guau! Oigan, ¿ya vieron estos cuadros? Es como si tuvieran... Parece que se están moviendo. Y mira este. ¡Eso! ¡Estos niños se están volando en la habitación! ¡Hola, hermosa! ¿Ya se vieron? Pero es mini chiquita. Bueno, vénganse. Vamos a seguir. ¡No manches! ¡No manches! ¡Ah! ¡Ay! Se ve como un remolino. ¿Y este? ¡Qué feo está! ¡Guau! ¡Guau! Oigan, y en esta ocasión... Vamos a visitar el Parque del Retiro. Me crean que he venido, gracias a Dios, muchísimas veces a Madrid, sobre todo. Y nunca he entrado al Parque del Retiro. Tan clásico, tan conocido. Así que, como a estos les encantan los parques, me dijeron, Mariana, ¿cómo no conoces el Parque del Retiro? Tienes que ir. Y miren. ¡Tarán! ¡Estamos en el Retiro! ¡Miren qué bonitos árboles! ¿Ya vieron? Hacen como algodones. Miren qué bonita, vi. Y nos falta meternos mucho, mucho en este bosque del recuerdo. Ay, están un poco saliendo los árboles, en esta época del año. Estamos en el famoso Parque del Retiro. Este es el más famoso. Este es el parque más famoso. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Peces. Pecesotes. ¡Órale! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¿Estás bien? Sí. La Puerta de Alcalá lo están restaurando. ¡No! Esa carita, princesa, miren qué padre. Y ahora sí la Puerta de Alcalá, a ver que no se nos atravesen los camiones. Vengan, vengan, vengan. Aquí está. Ahí está, ahí está viendo todo el tiempo. Los voy a pintar. Y hoy nos toca la visita al Museo del Prado. La verdad, pensé mucho en traerlos o no, porque... Pues un museo lleno de arte. ¡Ay, vean! Unos niñititititos. Pero podría ser aburrido para los niños. Sin embargo, encontré una visita guiada, especializada en niños. Es una visita de hora y media. Se me hizo muy interesante porque... ¿Cómo venir a Madrid y no visitar el museo más importante, que es el Museo del Prado? ¡Miren esto! Oigan, pues como era de esperarse, ya adentro no dejan grabar. Pero mira, ¿qué son estas, nena? Es el libro de las meninas. ¡Ay, las meninas! ¿Y las vas a vestir? Sí. Oigan, y yo les quiero contar un poquito la dinámica que hicimos porque está padrísimo. Miren, la guía les dio a mis hijos una hojita con varias pinturas. Y ellos tenían que encontrar el nombre del pintor. Miren, vale muy ordenadita, la puso ahí a Diego Velázquez, a Tiziano, a Goya, a Tintoretto, a El Greco, a Velázquez, a este... Ah, mira, aquí no venía ninguna del Bosco, mi amor. Pero bueno, la verdad es que fue un día de mucho aprendizaje. ¿Qué venía del Bosco, mamá? No lo vi. A ver. Ah, este. Miren, las últimas. Padrísimos, padrísimas las obras de todos ellos. Y bueno, pues voy a ver si los llevo a Reina Sofía también. Quiero ver a los Dalí. Hace mucho que no voy. Les mando besos. Pues ahora vamos llegando al acuario. No, al acuario no. Al zoológico. Es que se llama Zoo Aquarium. Pero, ¿y dónde está la entrada? A ver. Vénganse, nenes. Ah, aquí miren. Se hacen como 20 minutos de Madrid. El taxi nos cobró 20 euros. No está tan cerca porque todo lo demás ya ha estado en Madrid. Y pueden agarrar el metro o se agarran un taxi dentro de Madrid. Pues generalmente son como 8, entre 8 y 10 euros. Pero esto sí está un poco más lejos y ya traemos las entradas. Miren los pingüinos. Sí, mira. Él está abriendo. Tiene hambre, yo creo. No, mi amor. Claro que sí. Toc, toc. ¿Quién es? Mira este elefante bebé. hoy están todos dormidos pegaditos mira las jirafas mira la caca de rinoceronte ahí está efectivamente cada bola es como del tamaño de la cara de salvador pero por qué no le quiero ustedes los changuitos de pompis rojas parece que están rosados no si se les ve fea la cola papión se llaman pero se les ve fea la cola mira 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 ¿cómo aletea? ¿ya viste que ella está allá mamá? que ella está allá es el dedo ¿cuál? es el dedo mamá ¿a el largo? acá ya es el dedo oírame caballitos de mar mira que bonitas mamá pero por qué yo no soy un caballo de mar mira 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 mamá porque yo no soy un caballo de mar ¿ya viste esos pesos que están así como rectos? sí mira te está viendo a salvar sí mira te persigue dile hola 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 y hoy vinimos al museo Reina Sofía es otro clásico que no ay gracias mi amor es otro clásico que no puede faltar y aquí estamos es una excelente opción contratar la audioguía la audioguía este tienen una opción donde están las obras más importantes al ver el con niños pues es difícil que nos aguanten un tour del museo por cinco horas ¿me explico? entonces este tour dura una hora dos horas lo vamos a ir escuchando y nos manda a la segunda planta ahí está la exposición no mi amor es aquí tú que te vas a ir sin nosotros entonces vamos a subir al segundo piso que es donde está Picasso Miró este es el más famoso creo que es el primer cuadro de Picasso Pablo Picasso se llama mira qué bonito el dibujo la mujer de azul ¿cómo se llama? mujer en la azul no contraté los audioguías porque Salvador en los peribuses se quitó los audífonos y no peló y ahora resulta que quiero escuchar mamá quiero escuchar mamá quiero escuchar esa día es la estación de trenes después de que dale estuvo escuchando video por video porque le dicen suéltate uno mi amor o sea son cuatro pisos cuatro pisos de museo ahora vamos al piso patria ¿cómo? ¿cerrado temporalmente? ¿cómo? ¿cómo? princes hoy es nuestro último día y lo vamos a aprovechar aquí en el parque Warner ¿verdad? nuestro último día en Madrid Madrid con niños qué padre experiencia creo que hemos visto un poquito de todo museos parques de atoción zoológico y ha estado increíble así que a disfrutar este último día uno ¡ah! 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 ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Mira qué bonito! ¡Uff! La aventura de Scooby-Doo A ver, enséñamela ¡Sí, salió! ¡Mira! ¡Uno! ¡Ahí vamos, se va a acabar! ¡Ahí vamos, se va a acabar! ¡Una vez más! ¡Terminó! ¡Adiós! Este fue nuestro viaje a España Los queremos, denle like Compartan Madrid con ellos ¡Adiós! ¡Gracias la próxima!